Bueno, es el día siguiente Y miren Oh no Hijo de su Amigos, aquí estamos en un nuevo proyecto Ahorita les cuento los detalles ¿Cómo están amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos Como siempre, de nuevo a su canal Favorito, FLD Live Donde se habla y se hace Todo tipo de proyectos, en esta ocasión Estamos empezando un camión nuevo Amigos, un camión nuevo, así es Y pues aquí les muestro todos los detalles Pues disculpen que no les grabé desde el principio Pero es que siempre se me olvida Pero aquí estamos amigos trabajando en un interior Para un FLD 120 Como ustedes pueden ver Pues ya tenemos aquí todas las partes Que van a ir en el camión Preparadas, todo excepto el piso Porque el piso, como no tenía la suficiente pintura Pues bueno, decidí ir pintando todas las demás partes En el interior Y mañana comprar pues más pintura Para empezar a hacer el piso Pues terminar esto Igual son muchas piezas Puedo hacer esto Y al finalmente hacemos el piso Como quiera, ya tenemos la fórmula Les cuento Este va a ser para mi amigo Lalo Déjenme quito un poquito la máscara Como estaba pintando Como les decía Pues este va a ser para mi amigo Lalo Él parqué allí en la yarda Yo creo que ya han visto su FLD 120 Es uno blanco Así como aperlado Y pues él me dijo que cuando tuviera chance Le hice en el interior Ahorita pues como ustedes saben Pues el trabajo está un poquito flojo Entonces empezamos a trabajar En su interior Le vamos a hacer Más o menos todo blanco Con una beta azul Yo sé que se acuerdan del video pasado Donde les mostré La muestra Déjenme ver si la encuentro aquí Aquí está amigos Vamos a ver si ustedes pueden captar El efecto Va a ser algo parecido Ya que pues aquí La plancha de PVC Donde hicimos la muestra Pues era blanca No la pintamos Aquí Les cuento que la pintamos Y le echamos un poquito de perla Con los Con los metales azules Esos que se ven así como Como entre verde y azul Le echamos un poquito de perla Primero Obviamente pues pintamos de blanco Blanco regular El mismo blanco que he usado en mi camión Y en varios Porque es un blanco muy Muy este Neutral Es un blanco de Toyota Para ser Para ser exactos Y de allí pues ya pintamos Le echamos los Metales Con un poquito de perla Para que tenga el mismo efecto Así como El camión de él Que se ve Un poquito azul Un poquito Aquí no le eché mucho Porque como él me aprobó La muestra Que les mostré Pues no quería que Al final resultara Un poquito diferente Entonces Pero esto es lo que vamos a hacer Una vez que le echamos todo El transparente Con los flakes Y todo Pues vamos a echar el epoxy Les voy a decir Por qué hacemos el proceso así Lo hacemos diferente Porque como ustedes saben Y les he contado en otros videos La resina El epoxy Los escurre en las orillas Entonces pues yo tenía Miedo que se viera Un poquito raro Que no agarrara el mismo efecto Etcétera Etcétera Y pues lógicamente Porque estas piezas Pues no eran blancas En realidad Eran Ustedes saben Color café Las pelamos Las Le echamos primer El self etching Que ya les he mostrado Antes Es un primer Que se usa Para que pegue El aluminio Que es este Ahora cambiamos de marca Porque pues es el único Que tenían Se llama Self etch primer Ahí como pueden ver Self etch primer Ese es lo que ayuda Que cuando está el metal Así pelón Que no tiene nada Le ayuda a promover La adherencia Y también pues usamos Un producto muy similar Para el plástico Que también ya se los he mostrado En otros videos Pero bueno Aquí estamos Aquí estamos Este para que ustedes se eduquen Este es el que se usa A ver si lo pueden ver Ahí está Estos productos se usan Una vez que preparan las piezas Luego le echamos el blanco Como les dije Le echamos el color blanco Después le echamos una mano Con toda la perla Y los metales Y ahorita estamos En la segunda mano amigos Por eso no brilla todavía Porque como ustedes saben El metal es muy pesado Y yo como le echo demasiado Para que agarre el efecto Pues ustedes ven Que se ve como granitos Entonces que nos hace falta amigos Pues vamos a echarle Otra mano más O dos manos más Hasta que Todo el metal se cubra Completamente Y ya pues dejarlo secar Uno o dos días Para poderle Echar el epoxy Entonces pues nada Aquí les muestro El proceso Ahorita le voy a echar Otra mano Como les dije Y eventualmente Terminaremos Y pues bueno Aquí empieza este video Bueno amigos Ya quedo la segunda mano Dejen les muestro Conforme Le echamos Pues más manos De transparente Pues lógicamente El metal se va cubriendo Y el metal Pues va brillando más No sé si pueden Aquí apreciar un poquito Miren ya está saliendo El brillo Porque ya se están tapando Y ya pues empiezan a brillar Como debe de ser Entonces pues ahí vamos amigos Esta es la segunda mano A ver si con la otra Se cubre con tres Y si no Pues va a tener que ser cuatro La razón que los tengo que cubrir Es porque pues lógicamente Para echar el epoxy arriba Hay que lijarlos Y cuando los lije Pues se les va a caer El brillo Se les va a caer el color Entonces se van a ver Así como Como metálicos No más Como color Metal Silver Gris Así grisosos Entonces pues hay que cubrirlos Perfectamente bien Pero bueno Ahí vamos amigos Ahí vamos Miren Pues les muestro Muchos van a decir Oye por qué tanta pieza Pues a este le estamos haciendo todo Ya que este es un condo Usualmente cuando hacemos Como el day cap De Domínguez O el de Hon El verde Pues eran 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 No eran day cap Pero eran de los del condo Chiquito Entonces siempre me sobra un pedazo Y de ahí fabricaba otras piezas Como la pieza que va En la parte del pasajero Donde está el kick pan Del aire acondicionado Que es este Que está aquí Fabricaba estas Que son las que ponemos Así arriba de la consola La tapa del CV Y estas Que estas son unas Luces Que al de Domínguez No le hicimos Porque no hubo tiempo Pero son unas luces Que aquí estoy fabricando Unas Dejen ver si se ve Esto fue para el primer Cambión que hice Miren que son estas Tapas No se si pueden ver Entonces estas Van a ir allá Donde van las luces Si se fijan en mi camión Mi camión tiene unas Así parecidas Entonces pues Esas que ustedes ven ahí Pues van a ser esas Todas estamos fabricando Todas esas piezas Lógicamente Las de las puertas Aquí están las dos Y pues aquí están Las Las de Del tablero Todos los Los paneles Del tablero Aquí les cuento En el de Lalo Tiene aquí una pantallita Que no es muy común Que traigan los Detroit Cuando te dice los códigos No es muy común Pero no trae estos relojes Entonces le vamos a poner Estos tres relojes más Y aquí también Él solo trae Creo que tres relojes O dos No creo que trae cuatro Entonces va a llevar Dos más Y en este de aquí Él no trae ningún reloj Si no me equivoco Le vamos a poner el pirómetro Entonces pues Va a llevar Varios más Aquí el de él Desafortunadamente Solo tiene el del Check Ingen Yo tuve que Desaparecerle los demás Le echamos Yo por detrás Bondo Y lo mismo aquí Aquí este tenía Tres switches más O dos Entonces pues yo Se los tuve que cubrir Porque el de mi amigo Lalo no los tiene Y pues nada Ahí va He estado trabajando Bastante Mientras que seca La 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 pintura Les voy a mostrar También estamos haciendo O ya hicimos Las tapas que van Debajo del asiento Que son estas Que están aquí Como ustedes pueden ver Aquí las tengo Ahorita voy a ver Si las puedo conectar Estamos haciendo varias Estas son como las mismas Que le hicimos al Al de Haun Al camión verde A ver si las puedo conectar A ver si puedo Esperen Me deje Pongo la cámara por aquí Miren amigos Estas son unas tapas Que van debajo del asiento Si van a ver Al camión de Haun Ahí van a ver Miren Aquí está esta Esta es en rojo Estas son para el primer camión Que hicimos también Porque Le gustaron Y decidió Hacer otras así Y aquí creo que esta es Las azules Las que van a ser Para el El camión El de mi amigo Lalo Miren Que les parece Azul Chido Pues aquí va el asiento La luz va a salir Un poquito más Por acá Más adelante A ver Como es que es un poquito Difícil Probar esto A ver A ver Andale Ahí están Miren nomás Que belleza Lógicamente En la noche Se va a ver mejor Y pues bueno Si ustedes lo ven aquí El papel Todo quemado Pues es porque Cuando se hacen Estas orillas Para que queden así Bien Lisitas Pues lógicamente Se cortan Le das la forma Que tú quieres Si quieren Después les hago un video Comenten aquí En los comentarios Si quieren que les enseñe Cómo hacer esta plaquita Se hace el cuadro Se le cortan las orillas Después se pule Más o menos Con Con hija 400 Quitarle todas las rayitas Del corte De la De la De la sierra Y después Este Si puedes darle Con una Más ligerita Pues mejor Y después Se calienta Con la antorcha Y ella misma Vuelve a agarrar El brillo Les comento Que a mi me gustaría Lijarlo Con una lija 1000 Que quede opaco Porque el brillo De la luz Sale mejor Así para que lo tengan En cuenta Si quieres que la luz Salga mejor Más bonita Así que se vea así Firme Este Lijarle las orillas Y se va a ver mejor Pero bueno Aquí se los muestro Una vez más Ay si puedo Si puedo Si puedo Bueno Si no les quieren Que se los muestro Adelante en el video Ahí está Miren nomás Que belleza Se muestra en azul Y acá la que está La hace rojo Para el otro camión Y pues son pequeños detalles Entonces pues nada Así es este trabajo amigos Este Como ustedes ven He estado hablando bastante Es que hay que darle tiempo A A las manos Que sequen Entre mano y mano Porque Si no Pues no queda bien Haz de cuenta Que no No haces el No se rellena Sino que se diluye Y se diluye Y se diluye Entonces pues Yo creo que ya casi Vamos a dar otra mano Déjenlos de otra mano Y ahorita los veo Ya la tercera mano Completada amigos Le va a hacer falta otra Pero miren Entre más pasa Más bonito se ve Ya hasta inclusive Se está viendo Ese pequeño Efecto De la perla Cuando se usted Lo puede alcanzar A ver en cámara Que cuando le da Aparte que se ve el metal Se ve un pequeño tono Azul Ay ahí nos cayó un mosquito Ahorita a ver si lo sacamos Entre mano y mano Eso es lo malo De aquí que no tengo Pues todo Adecuadamente Hoy he estado lloviendo Por eso aproveché Cuando está lloviendo Cuando deja de llover Casi cuando deja de llover Pues no hay mosquitos Tardan en salir Y por eso pues aproveché Por ahí va quedando amigos Muy contento con el resultado Este camión va a quedar Súper chévere Súper chévere Y pues lo Lo bueno de todo Lo chido también Que va a ser Pues un amigo mío Y voy a ver el camión seguido No como el de Domínguez Que se fue a Chicago Nunca lo veo El de El Hound Nunca lo he visto Lo vi cuando lo hicieron En el interior Pero hasta ahí Son las 7.50 Más o menos Hay que esperar Un promedio De 15 minutos mínimo 7.51 Pues más o menos A las 7.50 Entre mano y mano Ya se me acabó El transparente El que tenía preparado Igual voy a preparar más Pero bueno Acuérdense en los comentarios Yo sé que últimamente No les he hecho Los videos tan informativos Como antes Porque me he concentrado En aventajar Y pues nada amigos Este Si algo Alguna pregunta Alguna duda Que productos uso Etcétera Etcétera Ustedes saben Ahí comenten Y yo con mucho gusto Les paso la información Como les dije también Si quieren que les haga un video De como hacer la plaquita Esa que Que brilla Que va debajo del asiento Este Pues también También les hago un video A eso Así que pues nada Déjenme Pues esperar Esperar Y Y ya No sé que más hablarles Mientras Les cuento Que ya estamos También trabajando En este proyecto No les he grabado Nada al respecto No sé si les interese Estoy trabajando Porque este motor Pues prácticamente Lo tenía tirado allá Estaba haciendo daño Tenía que hacerlo Yo sé que muchos de ustedes No van a decir Que por qué no empiezo Con Blue Bunny Tengo tantos proyectos Que no sé qué hacer Vamos a Aventajar este Por lo menos Poner el motor Transmisión Armar todo Lo que viene siendo El tren motriz Vamos a armar El tren motriz Cambiar la cabina Para acá Y ya vamos a pararlo Por un tiempo Lógicamente Conectar frenos Todo Todo Y pues si a alguien Le interesa Les cuento Este es un motor Chevrolet De un 2014 Junto con su transmisión Y pues prácticamente Este es un chasis De una S10 Del 2098 Entonces prácticamente Vamos a hacer Una camioneta moderna Simplemente con el Caparazón viejo Es un proyecto Que siempre he soñado Con hacerlo Y Lo he Pospuesto Pospuesto Entonces pues yo pienso Que ya Poco a poco Vamos a ir haciéndolo También si les interesa Que hablemos de este proyecto Cómo lo vamos a hacer Como les digo Pues ahí me comentan Y les saco Una serie de videos Al respecto Para tener un poquito De contenido Porque últimamente Pues no les subo Video seguido Porque no tengo No tengo mucho Que subirles No tengo Mucho contenido interesante Así que pues nada Vamos a esperar Y aquí estamos Vamos a aprovechar Amigos Para darles un pequeño Tip a los que están Aprendiendo A pintar Pues primero Antes que nada Hay que tener Una buena herramienta Un buen compresor Que mantenga La presión También hay que tener Una buena pistola Y de ahí Pues tirar el Transparente Es súper fácil Amigos Simplemente Tienes que buscar El reflejo Donde tú puedas ver Lo que estás aplicando Y darle Una mano Pareja Que se vaya viendo Bien mojado Cuando vas Tirando la La pintura Mucho cuidado De que no vaya a escurrir Pues en este caso No escurre No hay mucho Riesgo de que escurra Porque pues están Las piezas Este Descansando Vamos a decirle así Y pues es súper fácil Amigos Este En cuanto Termines de espallar Ahí como ven Estoy chequeando Que todo quedó mojado Se retoca Donde no quedó mojadito Porque si la retocas Una vez que ya secó Se forma Lo que le llaman Overspray Este Que es lo que queda Como chinito Y después Pues hay que pulirlo Para que quede Bien Y pues es Todo amigos Miren Ahí si Pueden notar Ahí le voy a acercar Ahí se va viendo Donde Va quedando mojado Este Ahí para que vean Cómo se hace Así que ya sabes Pues suscríbete al canal Si quieres aprender Cómo pintar Y costumizar camiones Este es el canal Para ti Bueno amigos Ya terminamos Cuántas manos fueron Creo que fueron cuatro En total Ya prácticamente acabamos No se cubrieron En realidad Porque le eché mucho flake Pero ya los que están expuestos Pues son muy Muy poquitos No sé si ustedes puedan ver Aquí les muestro En esta pieza Vamos a ver Si se puede ver Pues en realidad Casi no se ven Es muy difícil Pero si hay unos cuantos expuestos Y también Pues me han caído Unos cuantos mosquitos Lo bueno Lo bueno que fue Una vez que tiré El transparente Esos pues mañana Los lijo Los quito No hay ningún problema Porque arriba Le vamos a echar la epoxi Ahorita ya están saliendo Los mosquitos Y pues bueno Acabamos justo a tiempo Acá han caído Unos cuantos más Pero eso no No me importa Porque tiene solución Amigos Tiene solución Por eso puse Estos mosquiteros Para tratar de evitar Los mosquitos Pero se me olvidó Ponerlos hoy Pero bueno Ya esto quedó No sé ustedes Que opinan El siguiente paso Como les digo Echar la epoxi arriba Así que pues nada Estén pendientes A los siguientes videos Este lo vamos a dejar aquí Un pequeño video Cortito Para mostrarles paso a paso Cómo se hace Esto del epoxi Que ya les he hecho Varios videos así Pero bueno Ya tenía rato Que no les hacía uno Yo sé que hay mucha gente nueva Entonces pues decidí Hacerles un video Y pues nada Ya saben Suscríbanse Compartan el video Este Si les interesa algo así Pues también contáctenme Ya saben En mis redes sociales Saludos Bendiciones Los veo en otro video Bueno Es el día siguiente Y miren Oh no Hijo de eso Y miren